Amigos, seguimos aquí en el shooting con Leonardo Franco Y bueno, Yuli es la que nos está haciendo favorita de apoyarnos Con la onda de las fotos, del shooting de las fotos No obstante que está malita su piecito Creo que camina hace rato mucho y está malita No, 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 para guardar la chamba Gracias